Sean bienvenidos a las misiones de la semana 3 En este video vamos a completar todas esas misiones Ya que esta semana nos vienen 6 Vamos a empezar rápido con ellas Y hay una la cual nos va a decir que tenemos que golpear 100 veces puntos débiles Que los cuales son esta bolita Pues cuando picamos así, 100 veces A mi me faltan poquitos Y con eso tendremos nuestra primera misión Otra de las misiones que tenemos esta semana Nos dice que tenemos que tener distancia recorrida Mientras nos deslizamos o vamos agachados Son 500 metros En este caso, como ven, yo ya la tengo Otra de las misiones que tenemos que hacer Nos va a pedir que tenemos que hacer 1000 puntos de daño A enemigos con escopetas Para eso vamos a tener que venir a algo como reflejo por equipos Y matar bastantes enemigos Otra de las misiones de la semana 3 Nos va a pedir que consigamos 250 puntos de vida Para eso simplemente tenemos que aplicar el daño de caída Y estarnos curando bastantes veces Una vez que conseguimos esos 250 puntos de vida Exclusivamente nos van a dar esa misión Otra misión de la semana 3 nos va a pedir que hagamos daño a enemigos A más de 30 metros de distancia Para eso tiene que ser 1500 puntos de daño Así que vamos a cazar a unos cuantos enemigos Ahí está, con eso nos llevamos nuestra misión completada Bastante bien Y como última misión tenemos que sobrevivir a 25 cierres de la tormenta A mí me faltan bastantes Pero simplemente con tal de que sobrevivamos Vamos a tener nuestra misión ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!